Hola gente de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Roblox Gente, como vemos estamos acá en una Comanjais Oh, Iskain Y no se que significará eso Al traducirlo en español Bueno, lo que importa a gente es que les voy a enseñar como ganar el evento Que tiene que ser, que tiene que estar en el nivel 20 Estoy hablando muy rápido Y tiene que tener algo de velocidad como digamos Este es el del 4 que es el que te dan en el nivel No se que, en el nivel 10 creo Y a lo que ustedes tienen que hacer gente Es venirse al edificio mas alto que hay en este juego Al edificio que tiene la punta mas alta O a este o a este, cualquiera de los dos Y a la hora que vienen, se pasan por estos robots al costado Y se vienen así de frente por este lado Por acá se vienen Yo acabo de perder la isla la gente Acabo de perder La isla y ya la perdí Donde estaba Ah, donde estaba gente Ya me perdí Acá estaba gente Por acá, tienen que venir a este lado gente de acá A este lado Y por acá, se vienen por acá Si quieren cortan camino Yo estoy haciendo camino largo Se unen en una parte gente Ahora tenemos que hacer O sea, tenemos que tratar que los robots No nos traten de matar gente Porque si no van a ser muy, muy, pero muy, pero muy Odiosos En serio Como vemos ahí hay un tipo Un tipo muy feo Yo también voy a unirme Fiesta Uy, 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 uy Buenas, buenas, buenas El superfeo Buenas Entremos a una nueva fiesta Fiesta Nuevo fiesta Únete a mi fiesta Únete a mi fiesta Güey A ver Yo no estoy preparado Únense a mi fiesta Voy a salir Vamos a entrarnos a esta fiesta Bueno A ver Me dejaron solo Gente Me dejaron solo Tengo que meter a estos robots Porque son demasiado suciosos Gente Y luego Esperamos una fiesta Gente Fiesta Nos unimos a esta fiesta Nos unimos a esta fiesta Y que espera Que estemos preparados No hay más gente A ver Vamos a esperar ¿Qué dices? Te voy a armar preparado Ahí está Ahora sí Estoy preparado Únense a mi fiesta A ver Salir A ver Únense A mi fiesta A ver Vamos Que se unan Que se unan No Mucho gente Tenía que esperar Y bueno No importa Lo que importa Gente Es que voy a salir Del mapa No mentira Lo que importa Gente Es que no sé Si se habrán Teletransportado Con la justa No No llegaron Gente Como vemos Gente Acá hay muchos Muchos Pero muchos Robots Y cofres Y ahora lo que tenemos Que hacer Cogen cualquiera El que quieran Cogen El que quieran Le va a dar Una habilidad especial Como a mi No sé que me ha dado Creo que me ha dado Para correr Un poquito más rápido No sé que me ha dado Ahora lo que tenemos Que hacer gente Es matar a los robots Si quieren los matan Si no No Pero No es que los maten Porque ha sido Mucha gente Mata 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 No Michi Me va En vez de matarme Mataron Aunque quedaron Menos robots Dejen solo Si también Quieren Que quedaron Menos robots A ver Vamos A ver Vamos por acá Gente Vamos a matar Estos últimos Que quedan Muérete 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 Que la fea 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 Muérete 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 Me mataron Ya Dejen estos robots En paz Gente Y ahora lo que vamos a hacer Que me acaban Interquetamos encima De la ciudad Gente Y ahora Usamos el 4 Usamos el 4 Y pasen Unos Embalados Pero tenemos que matar A los enemigos Y si no No se va a poder pasar Porque tenemos que matar A los enemigos Pero son muy feos Gente Que no se pueden matar Estos refuerzos Siempre tienen que matar Porque estos refuerzos Son los que Más energía Y los guardias También Aunque los refuerzos También se confunden Y el guardia Sostiene Eso es lo malo Muérete Muérete Me mataron Gente Voy a hacer una pausa Hasta conseguir Que se mueran Así que volvemos Como vemos Acabo de matar A todos los robots Y se desbloqueó El campo de fuerza Hasta acá Ahora lo que tenemos Que hacer Como vemos Habiendo una persona Muy fea Gente Viene como un hacker Gente Deje sola Y si creen Bienvenido Me acuerda Que me llamo Horto Pero no me llamo Así Es demostrar Tu fuerza Pero de nada Importa Tu objetivo Bla 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 Eso es lo que Demuestra Tu velocidad Ahora lo que tenemos Que hacer Gente No es matar A los robots Si quieren Matar A los robots Si quieren No Esta puerta Se va a comenzar A cerrar Despacito Osea Despacito Se va a comenzar Usa el tiempo Gente Así que tenemos Que llegar Lo más antes Posible Así que Recomendable Que usen Más El 4 Porque el 4 Lo va a dar Más probabilidad De pasar Y como vemos Lo acabo de pasar Gente Y acá también Si Esta es la última Parte Pero ya Pero lo que Tienen que hacer Ahora es matar 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 Y matar Gente Voy a hacer Otra pausa Hasta terminar De matar A estos robots Son muy feos Gente Ahorita me terminan Matar ¿Ven? Vamos a hacer Una pausa Hasta aquí Termine Matar Así que Volvemos Gente Como vemos Acabo de matar A todos los robots Me demoró Como 15 minutos Acá Gente Porque Había muchos robots Y era muy difícil De matar gente Y siempre Bueno Entrar en equipo Porque si entran Solo como entrado yo Gente No van a poder lograr Esto O sea Matar a todos los robots O sea A estos robots Si los pueden matar Pero a estos Acá Son un poquito No estos Si no los otros Que tienen las cadenas Esas que te llevan Con la cadena Esos son un poquito Más difícil Y con eso Si tienen que entrar En equipo Si no No se va a poder Como vemos Vamos a matar A estos Porque esta es la prueba Final Creo Pero si es Es la prueba final Creo No se No se No se Muy bien Esto que tienen Como este Que esta acá Que los estoy matando Estos tienen cadena Y estos son más difíciles De derrotar Por eso siempre Tienen que entrar En equipo Para que sea más fácil Como vemos Acabo de entrar Y vamos a seguir de frente Y vamos a matar A más robots Vamos a poner una pausa Porque Acá con esto Tenemos que usar Esta bola Que es el esto Y la puerta Está con un botón O sea Tenemos que destruir A los robots Ah Voy a matar Un rato Los robots Y ya volvemos Con la otra parte Del video Así que volvemos Dejen su like Gente Ahora tenemos que destruir Esta piedra Que es con el 6 Que yo sepa Que es con el 6 Que es con esas burbujas Algo así Creo No se muy bien Como se destroza Esta piedra Es con el 1 No se muy bien Es con la burbuja Dice Pero no se cual Es la burbuja Gente Cual será la burbuja Así que voy a tratar De descubrir Cual es la burbuja Y le paso la burbuja Porque no se en serio Cual es la burbuja Así que voy a tratar De hacer Hamejamejamej No se que michi Porque la burbuja No se cual es Este es la burbuja Que yo sepa A ver Que ya se den Yo hago el pez El pescado Siempre es bueno Este lo podemos usar Acá Así Con este nada Con el 5 Tiene que ser Que yo sepa Así que voy a hacer Una pausa Hasta descubrir Cual es la burbuja Como vemos Acaba de que La piedra Gente Y se acaba de abrir La puerta Que está acá Y ahora nos va a decir Que tenemos que Este No es la otra gente No estoy confundiendo En el ambiente Y estoy con sueño Me toca como Medio hora Gente Tratando de intentar Esta Y no he podido Y creo que se acabó No ya no Ya cayó Acá Esta es la puerta Gente Creo Ay no Era la otra Está bien Gente Está bien Yo estoy con sueño Creo gente Y bueno Lo que importa Es que es esta puerta De acá Que está acá Y yo ya También ya me confundí Gente No lo entiendo Ya me confundí Y tenemos que entrar Esta puerta Y lo que tenemos Que hacer es Tratar de chapar Este tipo O sea Nos dice Que el entrenamiento Esta es la prueba De verdad Así Y lo tenemos Que chapar Gente Ahora lo tenemos Tenemos que alcanzarlo Y nosotros Nos vamos a ir por acá O sea El día de hoy Hace su recorrido Como es Y ya Acá lo vamos a chapar Gente Pero es Supondable No gastar Su Su Esto A ver Cuatro Como vemos por ahí Va a decir Donde está Donde está Cuatro Y te chapo No Michi 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 Es lo que se piensa Y te chapé Nada Gente Era para chaparlo No Casi lo chapo Casi lo chapo Casi lo chapo Gente Tienen que chapar Este tipo Porque es un Guay casado Gente Gente Lo chapé Lo chapé Como vieron Lo acabo de chapar Y ahora Como Tenemos que O sea Ya nos dice Lo que es La reliquia Que nos va a dar La reliquia Esas cosas Y abrimos ganó El evento Gente Abrimos ganó Mañana De repente Les traigo El evento De héroes De roblox Porque ya me dio sueño Y no voy Y ya no lo voy a hacer Como vemos Tenemos que tocar La reliquia Bien bonita Y abrimos ganó El evento Así que espero Que les haya gustado Chicos Nos vemos Hasta el próximo video Hasta la próxima Bye bye